Una tras otra, las vírgenes coronadas canónicamente han procesionado por un recorrido que ha estado acompañado por cientos de personas. Una cosa que es única, nuevamente es único y muy alegre. Un día muy importante que se reúnan todas las vírgenes que están coronadas aquí en Toledo. Con el amor y el cariño que tenemos a la Virgen por celebrar un día como este, pues es para nosotros importantísimo. Desde el Santuario de los Sagrados Corazones, San Cipriano o la Parroquia de Santa Leocadia, las nueve imágenes más la Virgen del Rosario de Toledo esperaban a las puertas de la catedral. Hombre, por favor, esto es algo maravilloso. Encima que es para programar el año de la fe, esto es para enriquecernos todavía más de lo que estamos. Toda la fe que tenemos como cristianos y sobre todo ver todas las vírgenes, no porque sean coronadas, lo dice mucho a favor del cristiano. Donde a la Virgen señalaba por todas sus virtudes y cada uno su advocación, pero es la misma. No solo han llegado fieles de las poblaciones con vírgenes coronadas canónicamente, otros vecinos acudían con la esperanza de ver próximamente a sus patronas en la misma situación. Un ejemplo, Mentrida. Creemos que este próximo año sea coronada, de hecho ya se están haciendo los trámites oportunos para la coronación. Está nombrada alcaldesa perpetua de allí, de la Villa de Mentrida, pero no falta la coronación. Ovasión para las diez imágenes en un acto que pocas ocasiones se va a volver a repetir.